Bueno, este, bueno, trabajamos durante este periodo, igual no dentro de las instalaciones, pero con la idea de formar un equipo, este, fuerte, un equipo que esté peleando cosas importantes, esa es la idea, esa es la que tenemos para este torneo. Este, hubo muchos movimientos, salieron varios jugadores del plantel y se incorporaron cinco jugadores por ahí, ¿no? Creo que en lugares claves para mí y esperemos que esto venga a fortalecer al grupo, la integración ha sido buena de los nuevos que han estado llegando, se han adaptado bien al resto del grupo y al trabajo que hemos estado haciendo en el día a día, así es que esperemos que este conocimiento entre ellos siga avanzando en estos días y podamos tener un buen inicio de torneo. Bueno, en cuanto a Mauro y Nico, yo sí me los imagino haciendo daño, o sea, ellos entendiéndose bien y siendo fuertes en nuestro ataque, creo que lo que tenemos que hacer es llevarle obviamente balones a la zona donde están ellos, de uno u otro lado, pero la idea es esa, que tengamos esa fortaleza allá adelante, creo que hasta ahora se han entendido bien, se complementan bien y habrá que sacarles el mayor provecho posible, también tenemos gente que puede venir por los costados y por atrás que pueden complementar todo este ataque, entonces veo un equipo que ofensivamente puede ser fuerte, pero obviamente es un trabajo de equipo, cada uno tiene que hacer bien su trabajo desde atrás para adelante cuando atacamos y cuando defendemos de adelante para atrás, entonces esto es un trabajo de equipo que espero que se vaya haciendo desde el día uno que empiece el torneo. Y lo otro de Javier Cortés, pues no, no se dieron las cosas, él este, como el resto no alcanzó a dar su mejor de 100 durante el torneo, pues porque no hubo tiempo para eso, pero las condiciones no se dieron para que él siguiera y punto, ¿no? Entonces, así como otros más que tuvieron que salir. Sí, 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 creo que esto ya, como lo teníamos planeado, lo hablé con la directiva y hemos ido viendo posición por posición lo que hacía falta y sí, la verdad que ellos han cumplido con lo que quedamos, que era la gente que yo pensaba que le venía bien al equipo y hasta este momento así ha sido, este, y eso pues nos compromete, obviamente, a entregar buenas cuentas también, ¿no? Entonces, este, por ese lado vamos bien, no, no, no me cierro la puerta que por ahí al final se pueda integrar alguien más, no sé, estoy siguiendo, observando al equipo a ver si en estos partidos se abre alguna oportunidad. Pues sí, nosotros hemos sido muy, muy cuidadosos y muy respetuosos con lo que nos han dicho las autoridades de salud. Afortunadamente, las cosas han ido bien aquí en el equipo, se han diariamente hecho los, todos los protocolos para venir a entrenar y obviamente los cuidados fuera de los entrenamientos. Entonces, nosotros vamos a seguir las reglas que nos pongan, obviamente es, a veces es incómodo tener tanto tiempo el tapabocas este, pero si así son las indicaciones, así lo haremos y nos adaptaremos a lo que, a lo que tengamos que hacer. Nosotros por ese lado no tenemos problema. Y ahora en el torneo seguramente habrá cosas que todavía no nos enteramos que nos, que nos, que nos irán diciendo día a día o cuando nos empecemos a, a llegar a las instalaciones, ya sea al hotel o al estadio, al lugar de entrenamiento y pues lo haremos de la mejor forma para que esto siga. Somos muy, estamos muy interesados en que esto no se expanda, somos un equipo consciente y, y bueno, trataremos de, 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 de seguir, de seguir las reglas y de hacer también bien nuestro trabajo que es jugar bien al fútbol. Sí, a ver, sí, el tema de Anderson, había trabajado bien las primeras semanas acá con el grupo, pero tuvo una lesión y este, dejó fuera, dejó de trabajar junto al parejo del equipo, lleva una semana trabajando aparte, pero ya se integró el día de hoy, entonces ya, ya podemos contar con él, ah, de aquí en adelante. El tema de Mario Abranti quedó fuera del grupo, este, eh, Unai y, y este, eh, Ian están con Ecaxa, algunos otros fueron otros equipos y el caso puntual más que me dijiste de quién, del perro. Leandro, este, el perro sigue en el plantel y ha estado trabajando muy bien y Leandro, pues, él creo que tiene contrato con el equipo, pero no está adentro, no va a estar registrado con el, con el equipo, él, él está entrenando porque tiene contrato y arreglar su situación para ver si consigue alguna oportunidad en otro equipo, pero como pertenece al club, está entrenando aquí, eh, de momento con nosotros. Sí, mira, me conoces bien, yo soy un cuate de, 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 de retos, como bien dices, los compromisos no me, no me asustan y, este, eh, al contrario, me gusta, eh, 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 tomarlos como vienen, ¿no? Entonces, sí, y la verdad yo puedo y me encantaría poder estar en una liguilla con este grupo y darle a la gente lo que merece, porque en los pocos partidos que hemos estado aquí, la verdad he sentido un apoyo grande y, y, y la afición, eh, lo ha demostrado en, en los, en el tiempo que he estado acá, me encantaría estar en una liguilla y ojalá le podamos dar esa alegría a la gente y, y no nomás por el plantel que sea, eh, formado, ¿no? Creo que son, la ilusión que uno tiene al empezar cada torneo es ponerse metas y buscar objetivos y obviamente que es uno de ellos. Sí, este, bueno, la idea es seguir agarrando ritmo primero que nada, este, seguir observando a, a, al, al grupo en general, me refiero al plantel, a la mayoría de, que todos puedan participar. Eso va a ser bien importante porque, eh, para mí es, es tenerlos todos listos y poder contar con cualquiera en el momento que se necesite, entonces, yo espero que todos puedan participar. Este, si es, eh, la idea es que jueguen Mauro y Nico, obviamente es, es, es importantísimo que ellos empiecen a, a conocerse más y, este, en cuanto a los resultados, pues bueno, intentaremos obviamente buscar, eh, sacar buenos resultados, que también eso es parte del, de la formación y de la idea de este equipo, que es cada partido que uno, eh, tenga enfrente, buscaremos sacar el mejor resultado, entonces, esa es la mentalidad que debe tener este equipo de aquí en adelante. Pues, este, bueno, se veía venir un torneo, eh, diferente, ¿no? En el cual, este, se entiende porque, pues no va a haber asistencia a los estadios en un principio, entonces, pues habrá que adaptarse a la, a, a, a lo que nos toque, ¿no? Eh, tengo entendido que arrancamos el, el jueves contra Juárez aquí de locales, eso es lo único que tengo claro, pero también había escuchado que se iba a jugar, eh, hasta viernes, sábado, domingo, hasta el lunes, ¿no? Entonces, son días, horarios complicados que a uno no se ha acostumbrado, pero que ahora, pues, no queda, no quedará otra que, que adaptarse, como digo, y es pensar que también, este, eh, pues, es nuestro trabajo, eh, y a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, hay, hay momentos en los que nosotros no podemos, eh, decidir o intervenir, entonces, nos toca, eh, adaptarnos y hacer nuestro mejor trabajo, ¿no? Ya sea jueves o sea lunes, ¿no? Entonces, yo preferiría esperar el resto de, del calendario, también a ver cómo, cómo queda, y, eh, y, bueno, eso no será ningún pretexto, eh, los días que nos toque. Creo que nos debemos de enfocar más bien en nosotros a lo deportivo.